El titán no estaba en la boleta electoral. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El titán sigue siendo una figura muy popular en el partido republicano en todos los rincones del país, dijo Banks, jefe del influyente Comité de Estudio Republicano. Banks agregó que cuando el presidente número 45 estuvo en la boleta electoral en 2020 y 2016, los republicanos ganaron muchos más escaños que en 2018. El representante Jim Banks dijo que las pérdidas de mitad de mandato de los republicanos en 2022 no se debieron al expresidente el patriota, porque él no estaba en la boleta electoral y aún así con el apoyo que realizó a muchos candidatos, ellos también ganaron en todo el país. Se proyectó que los republicanos ganarían mucho tanto en la Cámara como en el Senado antes de las elecciones, intermedias de 2022. Después de días de conteo de votos en Arizona y Nevada, eventos que fueron similares a las secuelas de las elecciones de 2020, se convocaron carreras para los senadores titulares Catherine Cortés Masto y Mark Kelly, dando demócratas la mayoría en la Cámara Alta. Todavía se está planeando una segunda vuelta para el escaño en el Senado de Georgia el 6 de diciembre. Cuando se le preguntó si apoyaría al patriota en 2024, Banks objetó. Un asesor del titán, Hasson Miller, dijo a los medios de comunicación la semana pasada que el expresidente anunciará el martes que se postulará para la reelección, durante un evento en su complejo de mar a lago. Creo que el patriota fue un presidente muy acertado para nuestro país. Estoy seguro que podría volver a ser un presidente muy efectivo para nuestro país, que tanto necesitamos, dijo el domingo el republicano de Indiana. Y guardaré mi respaldo para otro lugar y hora para la carrera de 2024. Estoy completamente concentrado en lo que sucedió el martes y en cómo avanza nuestro partido en el Capitolio. Amigos, el control de la Cámara, los candidatos republicanos obtuvieron 6 millones de votos más que los candidatos demócratas, aunque hay muchas contiendas reñidas en los distritos indecisos terminaron a favor de los demócratas. Todavía, no está claro qué partido tomará el control de la Cámara después de las elecciones intermedias. Mantener el foco en Joe Biden y los demócratas que votaron a favor del gasto inflacionario y que apoyaron las políticas blandas contra el crimen, esas son las prioridades, dijo Love. Y en la medida en que haya alguna distracción de eso, disminuye nuestra capacidad de llevar a casa ese argumento. Mientras tanto, Trump ha dicho que respalda al senador Rick Scott para que sea el líder republicano. Scott está actualmente a cargo del brazo de reelección del Senado. ¿Y tú qué dices de la nueva postulación del patriota?